Es el último partido, esta es la final, quien se irá hoy a casa con la Copa Plata. Bueno, veamos cómo se alinean hoy los equipos. Salen con un 4-2-3-1, esta formación ha sido popular en los últimos años y permite a los equipos usar el espacio en el campo. Y este es el combinado visitante. Este partido se decidirá quién ganará la Copa Plata. Los jugadores y los acuñonados están listos. Dormitro confirmar fuera de juego. Es una acción muy apretada pero ha sido señalada como fuera de juego. El árbitro no mudó ahí. ¡Penalte! ¿Te pareció un penalti? ¡Claro! ¡Echamos un vistazo! ¡Ahora está sopejando! ¡Entrada temeraria! ¡Y aquí está la primera! ¡Aventando impresionante! ¡Se han adelantado en el marcador en esta final! ¡Justo lo que querían los aficionados! ¡Podemos ver que el portero no estuvo ni cerca de tapar este cabezazo! ¡Muy bien colocado! ¡Ese tiro ha viajado fuera de la portería! ¡Huey! 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 ¡Está habilitado! ¡Mierda el ratillo! ¡Mierda el ratillo! ¡Mierda el ratillo! ¡Mierda el ratillo de forma segura por el guardameta! ¡Mierda el ratillo! 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 ¡Gol! Y su arduo trabajo y determinación ha valido la pena ya que se encuentra en la lista de anotadores. ¡Tenemos que volver a ver ese gol! 게요! Gol! El atorador que değilme la ciazione... ...Ah ... nevermm... El árbitro ha indictado penalti... ...Desde este acroloc... Y ya que el mío juega a la 1 y media. ¿No? Los aficionados aplauden mientras observan a su equipo replicando con una victoria parcial. Bueno, sí voy a buscar yo. Sí. Es hora de que un nuevo jugador entre en combate. Entrada errática. Entrada errática. Entrada errática. Entrada errática. Entrada errática. Gracias. 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 Gracias.